Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva. 1985, se va rápido. ¿Qué te recuerda a 1985, Eduardo? Final de Wilmedon. 1986, se va rápido. ¿Qué te recuerda? Campeonato de Wilmedon. Es el primer mexicano que juega dos finales de Grand Slam consecutivas, 14 partidos. Entonces, solo hay dos mexicanos que han jugado 14 partidos en torneos de Grand Slam. Yola Ramírez, que jugó la versión de la era dorada del tenis de Roland Garros, en la etapa de mayores. Y Eduardo Vélez, solamente dos en la historia de un país de más de 100 millones de habitantes. Es algo que se recuerda, pues es importante, ¿no? Sí, totalmente. Es una fecha que no se me olvida. Una fecha que cuando llega ese día me trae muchos recuerdos. Como que me traslado a ese momento de todo lo que viví ese día y los siguientes días. Y obviamente la emoción sigue todavía, ¿no? Porque no dejas de ser campeón de Wilmedon. O sea, cuando hablas de Eduardo Vélez, también se puede decir que fuiste campeón del Orange Bowl a los 14 años. Así es, 14 años. Y que también le ganaste a André Agassi. También. Entonces, ganarle a André Agassi, una persona que fue, pues un cuate que ganó ocho grandes, por lo menos. Este, que yo me acuerdo cuando lo entrevisté a Agassi, en 1988, en el Fórum de Los Ángeles, por primera vez. Era tan ignorante que no sabía lo que era México. Él estaba en una exhibición con Iván Lende. Entonces, estamos hablando de jugadores que realmente ganar de ese tipo de jugadores es muy difícil porque son muchas las circunstancias lo que te hace dar ese brinco y lo que no. Pero lo que sí es cierto es de que tú puedes ser considerado como el mejor infantil y el mejor juvenil de toda la historia del país. Sí, digo, fue una época, la verdad que muy padre, toda la etapa de juvenil. Desde muy pequeño, es como muchos tenistas, ¿no? Empezamos jugando los estatales, los jornales nacionales y poco a poco se fueron dando las cosas. Siempre tuve en mi mente llegar a ser profesional y, obviamente, destacar. Y lo estuve trabajando durante muchos años, ¿no? Sacrifiqué muchas cosas, pero, digo, la palabra sacrificar creo que no va ahí. Sí, dejé de hacer cosas que mucha gente hace en esas edades, pero la verdad que no hay otra cosa que pudiera cambiar que lo que viví yo como jugador de tenis, sobre todo en la etapa de juvenil. Ahora que estamos en un curso de entrenadores, me viene a la mente un entrenador que se adelantó a todos los tiempos, Homero González. Alguien que le decía que estaba loco por habernos dicho cómo se jugaba el tenis en la actualidad. Él me lo dijo hace 30 años. Él me dijo, me decía de las empuñaduras, del juego abierto, de cómo se abría la cancha. Solo él lo entendía porque se adelantó demasiado. Homero tuvo tantas anécdotas. De veras que es increíble lo que hizo Homero. Sí, como dices tú, era una persona, un entrenador muy diferente a todos, muy visionario. Veía cosas que muchos no veían y se adelantó tanto. Yo creo que gran, gran, gran parte de lo que yo fui como jugador, obviamente es por lo que él hizo conmigo. Todo lo que él me entrenó, todo lo que me enseñó, tantas cosas. Y entre tantas cosas, lo que yo valoro con él es que un día llegó con mi papá y le dijo, Eduardo tiene que irse de Monterrey. Yo ya no le puedo ofrecer nada más y no hay nadie que le ofrecer algo más acá en Monterrey. Y en Monterrey le gana todos los juegos que hay y entonces tiene que irse. Cuando un entrenador te diga esas cosas, es raro, muy poco lo hace. Lo que mucha gente quiere, o entrenadores quieren, es mantener al jugador que está saliendo adelante, que está sobresaliendo. Y eso, pues la verdad que me hizo crecer mucho más al decirme, vete de aquí, porque aquí no vas a seguir creciendo. Entonces, gracias a él pude seguir creciendo. Y yo seguía regresando a Monterrey y obviamente seguía entrenando con él y me seguía enseñando cosas nuevas. O sea, en ningún momento dejé de aprender de él su forma de ser tan sencilla, tan divertida, tan peculiar, dar todo lo que él tenía, lo poco que tenían los niños, a los jóvenes. Tienes muchas experiencias también de él, muy buenas y muy fuertes también, que la verdad era un ser humano increíble. Te voy a contar algo. El papá de Raúl Ramírez me dijo, escribe el libro de Raúl Ramírez. Entonces le dije a Raúl, oye, te escribo tu libro. Y me dice, no, porque lo quiero escribir yo. Entonces yo dejé de hacer el libro de Raúl, pero Homero González me regaló como un portafolio gigante de jugadores que me hicieron hacer como 30 videos de Raúl Ramírez. Yo ya no quise hacer el libro, Raúl ya no está en condiciones de decidir, pero quise respetar lo que él dijo. Y el papá me dijo, aquí está. Entonces yo no tenía el material. Llegó Homero, me regaló un portafolio gigante de fotografías donde aparecen todos los jugadores mexicanos en tu infancia. Y bueno, gracias a Homero pude revivir la serie de Copa Davis documentada con fotografías cuando se le ganó en 1975 a Jimmy Connors el tercer punto en Estados Unidos. El quinto punto, perdón. En Estados Unidos, en el Deportivo Chapultepec y previamente cuando se le ganó en California. Eso fue algo histórico de Raúl. Y bueno, Homero me dio toda esa información, me dio toda esa sabiduría para poder hacer ese tipo de documentales. Y bueno, qué decir, Eduardo Vélez, hay otro pasaje ahora que te liga con la historia de Nuevo León. No son muchos los tenistas de Nuevo León que logran triunfos internacionales. No hay muchos. Y ahorita en Italia, en el Lampo Trophy, una alumna tuya que se llama Antonella Marín logra ganar con Romina Domínguez un campeonato en el que llegaron dos mexicanitas, se fueron a entrenar a España, luego llegan a Italia con dos papás locos, porque hay que tener papás locos, osados, que sean diferentes, no les daban visa por el COVID, entonces hicieron una odisea para que les abrieran. Y bueno, ahora Antonella logra, es la mejor infantil en la historia de Nuevo León con un triunfo de esos. Infantil. Bueno, no, en mujer sí. Digo, tú fuiste infantil en el Orange Bowl, pero ese torneo es como un mundialito, como el mundialito que jugó Angélica Gabaldón con Mónica Celes. Y bueno, ¿qué te da ahora en esta etapa de entrenador? Que una jugadora como Antonella tenga ese espíritu. Bueno, obviamente es una satisfacción muy padre que siento. Que jugadores con los que trabajas, con los que ves que se esfuerzan mucho, que tengan sueños importantes o grandes, ya empiezan a alcanzar esos sueños. Que estén viajando a Europa en edades de 12 años. Y no nada más viajar a Europa, sino que tengan nuevamente buenos resultados. Que estén jugando con muchos países europeos, que sobresalen, que son destacados en Europa. Y que tengan el campeonato que no se esperaba, honestamente, o por lo menos yo no lo esperaba. Porque sobre todo no conoces también a los mismos jugadores. Vas a otro continente por primera vez. Vas a jugar en cancha de arcilla, que normalmente antes de la mañana no entran en cancha de arcilla. O sea, muchas cosas que tú veías que no se reunía como para tener un buen desempeno. Y que junto con Romina, pues hicieran un buen equipo, comandados por Romina como capital. Que hizo un excelente trabajo. Pues obviamente es una satisfacción muy grande el que Antonella ya ande en eso. Y eso es, creo yo, lo que muchos mexicanos deberían de estar haciendo en esas edades temprano. Lo que quisiéramos, ¿no? Lamentablemente hay situaciones que no se pueden lograr. Pero como tú dices, ¿no? Son dos papás que quieren apoyar mucho a sus hijas. Que quieren hacer cosas diferentes. Que quieren que trasciendan. Y pues ya que en edades tempranas a los dos las estén llevando a Europa. Creo yo que pues podrían venir muchas cosas. Esto apenas empieza para ellas. El camino es larguísimo. Es súper, súper difícil. Pero ya tener un campeonato como eso. Creo que eso debe de ayudarles a ambas jugadoras. A que obviamente sigan motivadas. Sigan entendiendo fuerte. Y ver que es lo que sigue. No conformarse con eso. Sino ir buscando más cosas interesantes. Pero no más cosas interesantes en México. Sino en el extranjero. Porque lamentablemente durante muchos años. Cuando los jugadores se quedan en México. Y son buenos. Se quedan aquí. Pues se estancan. Se quedan. Y no se les salen. Porque necesitamos que precisamente muchos mexicanos. Estén haciendo lo que están haciendo en nuestras lindas. Ahora. ¿Cuál es la situación del tenis mexicano actual? Pandemia. La baja de todos los clubes. Sin embargo. El circuito mexicano de ITF ya tiene 10 torneos. Viene un torneo grado 2 en el country. Y se espera que en 2019 se rompió el récord de 14 torneos. Como el que ganaste incluido un grado A. Que lo tiene Mérida. Y que lo tenía el Deportivo Chapultepec. El tener una plataforma de ITFs a nivel de mar. En un lugar que no se puede decir que es México. Porque no va gente. Nada más llegan los jugadores. Juegan y se van. ¿Qué tan bueno es que tengamos una plataforma de torneos ITF? No. Es que lo hacen en otros países. Y eso ayuda mucho al desarrollo. Ayuda a que puedan tener el fogueo que se requiere. Ayuda a que se gasten mucho menos lo que normalmente se gasta. Y que empieces a dar ese brinco. Y que de ahí empieces a viajar a otros países. Ya cuando obtienes puntos. Cuando obtienes esa confianza. Esa seguridad. Esa experiencia que se requiere al principio. Sobre todo ese miedo al empezar a jugar sus torneos ITFs. Que muchas veces cuesta un poco el salir adelante. O el viajar al extranjero. Que a veces los papás no quieren los mismos jugadores. A veces pues se les da el miedo. Por decirlo de alguna forma. Entonces tenerlo aquí en el país es una gran ventaja. Y es como un trampolín. Allá salir obviamente al mundo real. Pero ya con la experiencia. Con el fogueo. Con los puntos. Con un mejor ranking. Y eso te facilita para dar el siguiente paso. Bueno. Tenemos un referente. Eduardo se está dedicando ya a la enseñanza. Yo creo que es el mejor referente. Que puede tener México a nivel internacional. Yo entiendo que las autoridades mexicanas. La federación. Tienen que proyectar a nivel ITF. A nivel internacional a Eduardo. ¿Por qué? Porque él lo conoce. Él no le vas a contar lo que es jugar en el mundo. No es improvisado. Tiene muchas cualidades. Yo te deseo lo mejor. Yo puedo presumir algo. Y que me desmienta él. Pero la primera gira de enseñanza que hiciste. ¿Con quién la hiciste, Vélez? Con Alejandro. Sí. Hay mucha historia. Hay mucha historia que contar. Y yo estoy muy orgulloso de estar con Eduardo Vélez. Te doy las gracias por haberme dado la oportunidad.